Vamos a empezar entonces con la tarde, con nuevamente una conferencia híbrida. Tenemos conectado desde Estados Unidos, vamos a ver si lo vemos en pantalla. Tenemos conectado a Maurilio Hernández Gómez, él es CEO de Chicago Digital Power y posee más de 35 años de experiencia en el sector de energía. Vamos a ver si lo tenemos a Maurilio, quien nos va a dar una conferencia virtual sobre la evolución energética en los últimos años. Maurilio, qué gusto saludarte, supongo que me estás escuchando. Apenas a este momento sí, gracias. Ahora sí, un placer tenerte aquí en el TEC de Nicaragua. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un honor participar aquí realmente en este TEC Day. Gracias. Bueno, hablando de la evolución de energía de los últimos 30 años, realmente la evolución de energía es algo interesante, pero realmente tenemos que verlo de la mano con la evolución de tecnología. Si hablamos hace 30 años, ¿qué significa hace 30 años? Estamos hablando hace 30 años con lo que viene siendo, yo recuerdo estar ahí con la programación 2, programación COBOL, lo que viene siendo realmente jugar juegos de Donkey Kong, Galaga en aquellos tiempos. Y miraba yo televisores que eran de tubo, hoy miramos realmente que viene siendo televisores LCD. Estamos viendo la tecnología cómo ha avanzado y cambiado, hoy la energía también ha cambiado. Hablando hoy de realmente ya de microbesadores que internamente ya llevan a Tom's alineado, ver si es lo que eran realmente en aquellos momentos micrones, como viene siendo la máxima expresión de tecnología. Entonces, en lo que viene siendo la compañía que lleva este momento 22 años, realmente hemos visto este gran cambio, no solamente tecnología. Y inclusive interesante, esta mañana realmente cuando estaba ahí realmente revisando correos, me llegó algo muy interesante que va en lo que viene siendo que estamos platicando este momento. Aquí en el 15 aniversario aquí de la Technology Day, miramos realmente que viene siendo algo que le explico lo que leí, que fue, dice, Every technology that runs the world's energy demand, requires energy on demand, stable, and that is reliable. Y a eso viene siendo realmente lo que se ha dedicado CDP, a lo que viene siendo energía. Nosotros cambiamos hace dos años en lo que viene siendo realmente viendo lo que viene siendo lo que es energía y entendiendo energía a un nivel más profundo. Entonces, se creó una nueva perspectiva a lo que es energía para aprovechar realmente todo lo que viene siendo tecnología. Entonces, no solamente hacemos, ya ahora, hoy en día hacemos realmente seis diferentes divisiones bajo una sola marca. Entonces, estamos viendo aquí en esta presentación que ven aquí varios círculos de colores diferentes. Y quiero hablar con ustedes un poquito de cada uno de estos círculos, qué significa cada círculo y qué hace cada uno y cómo se unen todos en una solución. Y para esto, voy a darles aquí una breve explicación, una breve intro de lo que estoy hablando. La energía nos mantiene conectados, la energía nos hace sonreír, porque si no hay energía, hasta flojera nos da. Somos Chicago Digital Power, CDP por nuestras siglas en inglés, una empresa que nació en el año 2000 en Chicago, Estados Unidos, con producciones shenzhen en China. Almacenes en Miami, México, Guatemala, Costa Rica, Colombia y presencia en más de 20 países alrededor del mundo. Ofrecemos seguridad total energética, protegiéndote información en audio, video, datos y servidores, para que si en algún momento te quedas sin energía eléctrica, puedas estar tranquilo. Vamos a dar un viaje en el tiempo. En 1943, Mazda creó una pirámide con las necesidades del ser humano. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Hoy en día, adicional a esas necesidades está el Wi-Fi, el cual, a su vez, requiere energía, la batería que nos mantiene conectados. Por ejemplo, en tu empresa, la energía eléctrica permite que tu negocio opere, ya sean puntos de venta, centros de datos, vigilancia y accesos, sector productivo o telecomunicaciones. En tu hogar, la energía permite que tu familia disfrute el entretenimiento de la televisión, del teatro en casa, de los juegos de video o pueda navegar en sus equipos portátiles. En tu día a día, la energía te mantiene conectado a través de tu celular, tu tableta o tu computadora portátil. Ahora, las condiciones climáticas, las fallas en los equipos, las conexiones no vigiladas o los accidentes de tránsito, pueden provocar Picos de voltaje, que son incrementos en el voltaje que se dan por fracciones de segundo. Ruido eléctrico, tensiones de alta frecuencia que se añaden sobre la onda eléctrica, causando una deformación. Variaciones de voltaje. Se trata de altas y bajas de voltaje en el suministro de energía. Apagones. Una pérdida completa en el suministro de energía. Ante todas estas situaciones, puedes perder tu información y sufrir daños en tus equipos o negocios. Es por eso que hemos creado una amplia gama de soluciones para ofrecerte la mayor seguridad en cuanto a energía se refiere. Reguladores. Perfectos para escritorios, equipos portátiles, parlantes, fotocopiadoras, electrodomésticos y equipos electrónicos. UPS Interactivo. Ideal para proteger equipos de cómputo y sus periféricos. Teatros en casa, televisores LED, centros de cómputo, puntos de venta, pymes, equipos POS, estaciones de trabajo y consolas de gamers. UPS Online. La opción ideal para protección contra picos, regulación de voltaje, respaldo de información, aplicaciones corporativas, ATM copiadoras, servidores, controles industriales, plotters, fábricas o industrias. Se instalan tipo rack y torre. Y por último queremos presentarles nuestra más reciente división, solar. La energía solar es una de las más limpias que podemos usar. Además, no produce ruido ni contaminación. Contamos orgullosamente con productos amigables con el medio ambiente y soportados por lo más avanzado de nuestra tecnología para almacenar y transformar la energía solar. CDPT ofrece mejor costo-beneficio, amplia disponibilidad de producto, dos años de garantía, productos ecológicos y tres filtros de seguridad y calidad. Gracias a la confianza que depositan en nosotros, vendemos 81 megawatts de regulación al año y 1.629 gigawatts en almacenamiento de energía. Es por eso que más de 20 millones de usuarios y empresas alrededor del mundo nos prefieren. La energía es clave en la historia de la humanidad. Hoy, más que nunca, queremos seguir contribuyendo a que el mundo siga avanzando, a que siempre demos un paso hacia adelante, a que siempre estemos conectados. Te invitamos a formar parte de la familia CDP, una familia que cuenta con todas las soluciones integrales para cuidar, respaldar o proteger la energía que te ayuda a seguir adelante. CDPT. Cuidamos y protegemos la energía que te mueve. Creo que viene siendo realmente muy claro que si realmente sin energía limpia, confiable, segura, no existe tecnología, no existe comida, no existe casi absolutamente nada. CDPT se ha enfocado en lo que viene siendo esta invaliosa comodidad, se puede decir, en esta parte. Y nos esforzamos día a día realmente a lo que viene siendo energía. ¿Y para qué se usa energía? A veces tenemos que preguntarnos que realmente qué es energía. Y energía no solamente viene siendo, hablo de energía eléctrica, sino también para qué se usa. En muchos casos la energía se usa para qué. Para generar calor, aquí hablo calor, viene siendo para desinfectar, calentar agua, para lo que viene siendo procesos químicos. Se usa para generar frío, para mantener comidas frías, para mantener servidores fríos. Se usa con fuerzas magnéticas para generar movimiento, ya sea motores o lo que viene siendo límites de producción. Procesos de data, luz, lo que viene siendo transmisión de data. Hoy en día que hablamos anteriormente, hablamos que lo que viene siendo radio, comunicación de radio, era un beeper que te daba un teléfono, te daba un número para marcarlo a través de una línea. Lo que viene siendo de línea, de ahí levantando el teléfono y marcando ahí hasta con esos de dar vueltas, que ya se nos escapa cómo se llamaron. Todo eso ha cambiado, procesos químicos. Entonces viene siendo realmente esa parte que hacemos aquí en CDP, es apoyarte lo que viene siendo, es continuar tu operación, continuar tú todo lo que necesitas hacer en lo que es tecnología. Y qué preciso viene siendo para un Technology Day, hablarte la cosa más crítica que viene siendo, que viene siendo energía. Y en eso que viene siendo energía, CDP se dedica completamente a eso con estas divisiones. CDP Protection. CDP Protection viene siendo UPS desde la capacidad que ustedes quieran, desde el más pequeño, 500 voltamperes para un router, hasta 2, 3, 4, 5 megavatios, para lo que viene siendo datacentos completos, trenes, comunicaciones, sistemas de seguridad. CDP almacenamiento, perdón, a veces se me olvida el español. Pero el almacenamiento, de nada sirve tener energía si no la puedes almacenar. Tienes que almacenar energía, porque una de las cosas que vimos en el artículo anterior es que la energía tiene que estar disponible. Entonces, ya hemos hecho sistemas de almacenamiento de energía, donde generamos energía con generación solar. La almacenamos para lo que viene siendo para uso durante la noche, o para muchos casos cuando, por ejemplo, tenemos costos diferentes al proceso o al consumo de energía, a diferentes horas de consumo. Es decir, el tarifario cambia. Cuando hay mucha demanda de energía, sube los costos de energía. Y ponemos el almacenamiento para eliminar esos gastos. Y eso viene siendo ya, ya se hacen modelos financieros. Voy a hablar de eso en un momento. A todo lo que viene siendo centro de datos, la que viene siendo tecnología, pero toda la parte de eso requiere un ambiente libre de aire, libre de polvo, con aire acondicionado, sin humedad, sin sistemas que lo puedan afectar. Entonces, no solamente hacemos la parte de la energía limpia y pura, sino también el ambiente. Ya lo hacemos a este momento aquí con CDT Data Centers. La generación solar, realmente, cuando hicimos el cambio, nosotros, si miramos el mercado, cuando hicimos el cambio a CDT Energy, que era anteriormente CDT UPS, CDT Energy se comenzó a ser una compañía que también viene siendo, que te ayuda a generar y a trabajar tus gastos. Hoy en día, la división solar ha crecido increíblemente. Vamos a unos crecimientos, pero increíbles, 35% anual, sin complicación, y lo miramos realmente, que esto va a seguir por los próximos 50 años, como va la industria. Ya viene siendo de sistemas solares de 2 megavatios, o sistemas solares para pequeñas compañías pymes, o para residencial. Tenemos casos de éxito en todos los niveles. Ingeniería. Ingeniería es algo muy interesante. Voy a enseñar algunos casos de ingeniería. Como CDT, lo que viene siendo, en tantas partes estamos viendo lo que es generación, almacenamiento, protección, filtración y confiabilidad de energía, hemos creado una división que viene siendo de ingeniería, que podemos realmente mirar cualquier proyecto que tenga que ver con energía y hacer un proyecto que tenga ciertos niveles más allá de lo que uno pensaría. Porque aquí no son productos, estamos dando soluciones. Varios casos de éxito viene siendo donde realmente una compañía, en México, estaban votando aproximadamente, los números me pueden estar equivocados, estaban votando 20 toneladas diarias de cáscaras de nueces. Y nos llegaron a comprar un UPS y se metió al Departamento de Ingeniería y les resultamos dándoles una solución que se pagaba en aproximadamente 3 años, pero agarraban esas cáscaras de nueces que estaban payando. Para votar, las pulverizamos, las quemamos, las convertimos en vapor y de vapor las convertimos en corriente alterna. Inclusive, tuvimos que hablar con los gobiernos de los estados y gobiernos mexicanos para poder realmente cambiar las leyes sobre la generación de esta energía. Eso viene siendo solamente unos ejemplos que hemos hecho, que hemos hecho bajo CIDICI en Ingeniería. Van a ver otros casos adicionales, como por ejemplo, una compañía que se llama, mejor, no puedo, no voy a mencionar nombres, pero van a ver, pero compañías, por ejemplo, que están a 30 kilómetros de distancia de la área más cercana de la Tierra y necesitaban un sistema de generación autónomo para lo que viene siendo para monitoreo de pescados. Era una granja de pescados. Necesitaban ellos sistemas de monitoreo y sistemas de energía allá. Les desarrollamos un sistema específicamente para trabajar en lo que viene siendo en áreas muy salinas, con mucha humedad. Se desarrollaron productos y eso lleva años trabajando. Otra compañía de seguridad tenía problemas de residencias que habían colectado los bancos que contrataban a esta compañía de seguridad para lo que viene siendo, para cuidarlas, que no se robaran las cositas, ¿verdad? El plomo, el alambre, toda esa parte. Entonces, desarrollamos un sistema para ellos que les ahorró un millón de dólares de operación anualmente y ellos tenían que tener un guarda por casa pagándoles salario y toda esa parte, y se redució realmente a solamente un guarda por pueblo que estaba a 20 kilómetros de distancia que cuando la alarma se efectaba o se ejecutaba, podía llegar el motorizado y eliminaba a todos esas dos planillas o tres planillas en ciertas casas para proteger las casas para los bancos. Pero esa es la parte de ingeniería. La ingeniería, la parte de ingeniería me encanta, realmente me encanta ver proyectos nuevos, me gusta verlos, me gusta cuantificarlos, hablar con el departamento de producción, hablar con el departamento de mantenimiento, hablar con el departamento de ingeniería, hablar con el departamento de finanzas y poder llegar a decir, ¿sabes qué? Producción, ¿necesitas esto? ¿Te ayuda esto? Sí. ¿A mantenimiento lo puedes mantener? Sí. Finanzas, ¿esto te sirve? ¿Tu costo de beneficio sobre tu inversión? Sí me sirve. Mi internal rate of return me funciona. Esa es la parte de ingeniería que me encanta y viene siendo cómo acumulamos productos de CDP o de terceros para que todo funcione y la tecnología funcione. Ciertos casos que hemos tenido aquí, que realmente viene siendo como universidades en este caso, que se metió ahí en la parte de ingeniería, en lo que viene siendo una universidad completa que quiere ser autónoma. Otra que viene siendo una granja de avículas, de pollos, de producción de pollos. Yo ahí aprendí algo muy interesante. Aprendí que realmente el pollo, cada año, si no estoy mal, lo dejan sin comer por unos 30 días. Era productora de huevos. 30 días sin comer le daban solamente agua y el pollo se le tenía en todas las plumas, se comía cualquier cosa, tomaba agua y luego se le alimentaba y se vía el huevo más grande y el pollo se renacía. Era increíble esa parte, pero por eso me gusta la parte de la ingeniería. Esto viene siendo los cuartos de fantasía. Imagínense lo que viene en esos cuartos, pero tiene muchos requerimientos para lavar sábanas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí no solamente fuimos con paneles solares para la corriente alterna para asegurarse que los videos no paren, ¿verdad? Pero también viene siendo herramientas que visitaban agua caliente y eso generó a través de sistemas solares. Aquí este caso de éxito se me escapa. Una bananera. Aquí estaba hablando de la situación que estamos hablando del monitoreo de pescados a nivel del mar y alimentos y comunicación de internet. Acá viene siendo otra. Este caso viene siendo completamente aislado donde realmente hay una residencia increíble de un futbolista muy famoso, que no le puedo mencionar el nombre, pero ya está completamente autónomo. Y aquí vienen siendo los casos de protección de energía. Lo que viene siendo Costco. Aquí también viene siendo UPS, en lo que viene siendo ya realmente, ya en lo que es netamente la parte de protección de energía. Ahora, en la parte de data centers, que es lo que viene siendo realmente ya la integración de planites, de tener servidores enfriados con la correcta energía al momento y todo. Entonces, esto viene siendo ya realmente la parte más importante que viene siendo ya es todo lo que es tecnología, desde el clima adecuado, la energía adecuada, el respaldo adecuado, el ambiente adecuado. Y este producto se ha estado vendiendo muy, muy bien. Estamos desde Guatemala, Colombia, todo Latinoamérica, ejércitos y narcotraficantes. Tenemos inclusive sistemas completamente aislados que se alimentan desde paneles solares y almacenamos la energía en diferentes tecnologías. Pueden ser baterías de plomo de ácido, baterías de litio, para almacenar y tener torres de comunicación completamente autónomas. Arriba de una montaña con radios microondas extendiéndose y haciendo el cubrimiento de ya 5G o otras tecnologías como uno quiera y tenemos la plataforma y la estructura para hacer esas cositas. Bueno, son grandes desafíos para mí. Me encantan los desafíos de esa forma. Entonces, viene siendo realmente esta parte de lo que hacemos acá nosotros en lo que es energía y la tecnología de todo lo que es y lo importante para lo que es la información. El IT, la información tecnológica, todo es muy bueno, pero hay que recordar una cosa bien importante, que sin energía, confiabilidad y una buena compañía de respaldo que te pueda respaldar rápidamente no sirve. Eso es lo más importante que quiero expresar yo en esta conferencia. Realmente pueden contar con CDP. Llevamos 22 años en esta industria. Tenemos realmente unos productos muy, muy confiables. Tenemos un buen costo-beneficio. Estamos comprometidos a lo que viene siendo la energía, la confiabilidad y mantener todo lo que viene siendo ustedes necesitan para toda esa parte. Y viene siendo realmente que estamos en 42 países. ¿Cuántos megavatios de energía hemos colocado? Colocamos 81 megavatios por año de productos. Más de 1.6, este número está viejo, es más, estamos en... Maurilio. ...2.6, ya va a ser el equipo se está dando con más de 25 millones de usuarios que se han hecho en el nivel mundial. Rastreamos absolutamente todo. Cada producto que sale... Maurilio, solo para que sepan, nos quedan dos minutitos para ir cerrando. Nos quedan dos minutos. Quería hacer una sesión de respuestas y preguntas lastimosamente. Creo que no voy a tener tiempo para esa parte. Quería hacerlo más rápido y nos atrasamos. Pero muchísimas gracias. Les agradezco mucho la oportunidad y cualquier cosa que sea, ahí tiene mi contacto, el website cvpenergy.com, también cvpenergy.com. Ahí van a ver toda la gama de productos y muchísimas gracias por la invitación. Un placer, Maurilio. Podías haber cerrado. No te quise cortar, te quedaban dos minutos todavía, pero agradezco el tiempo. No estamos haciendo tiempo de preguntas y respuestas porque no nos dan los tiempos en agenda el día de hoy, pero agradezco muchísimo la participación en nuestro Tech Day y evidentemente el tema de nada sirve todo lo que estamos hablando durante el día de ciberseguridad, de servidores en la nube y demás, si no tenemos energía permanente y al menor costo posible y eficiente para operar. Así que muchísimas gracias. La invitación nuevamente ya Maurilio dio la dirección en donde pueden encontrar más información al respecto y con esto te despedimos y te liberamos. Muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias. Que tengan un lindo día. ¡Gracias! ¡Gracias!